El Ministerio de Industria y Comercio mantiene sin variación los precios de los combustibles para la semana del 27 de marzo al 2 de abril, asumiendo un costo de 111 millones de pesos para no traspasar a los consumidores el alza correspondiente. Por consiguiente, la gasolina premium sigue a 242 pesos con 10 centavos por galón, la regular a 220 con 50. El gasoil regular se vendrá a 181 con 60. El gasoil óptimo a 197 con 50. El after a 142 con 70. En tanto que el kerosene sigue vendiéndose a 168 pesos con 90 centavos por galón, el fuel oil número 6 a 125 con 10, el gas licuado de petróleo se vendrá a 128 pesos con 10 centavos y el gas natural a 28 pesos con 97 centavos el metro cúbico.